Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sergio, Amaya, Mugafex. Qué bueno vernos nuevamente por aquí, semana tras semana, yo sacando un pinche video para todos los pinches niños ratahaters. ¿Por qué tengo esto puesto? Porque estamos en época de guerra. Hay un ataque que ya les voy a comentar al final de video. Pero ustedes estarán preguntando, ¿qué va a tratar este pinche video? Primero que todo, quiero darle la bienvenida a todas esas personas que se están suscribiendo a diario, en volumen. Estamos creciendo de forma extraordinaria. Le doy la bienvenida. No se van a arrepentir de haberse suscrito a este hermoso canal de YouTube con contenido realmente de calidad que a los niños ratahaters no les gustan. Señores, van a pasar cosas realmente espectaculares. Número uno, quiero que vean una forma que estoy implementando actualmente, cómo yo caliento antes de abordar. Ustedes saben que este tema de la seducción es como lanzarse a la piscina fría todos los días. Pero una vez que uno se lanza, ya uno se va aclimatando y uno empieza a entrar en estado. Voy a mostrarles un ejercicio como lo hago yo. Número dos, quiero mostrarles también otra técnica que estoy como puliendo para lograr mucho más rápido el beso en el pinche día. Vamos en época de guerra, pinche niño rata. Y como punto número cuatro, quiero contarles o mostrarles el proceso desde el abordaje, el mensaje de WhatsApp, la llamada y pues ya tú sabes, yo, 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 yo. Sin más preámbulo, comencemos. Oye, soy muy chiquita, comparte un abrazo. Como se acaban de dar cuenta, la chica iba caminando sola por ahí. Y no es que yo llevara en la mente, uy, la chica está como muy chiquita. Voy a pensarlo a ver de qué ángulo le entro. Voy a entrarle de frente. No, mejor de un poco de lado a los 45 grados. No, simplemente yo salía de una interacción y pum, de una vez la vi. La vi como muy chiquita, yo soy alto y de una vez, pum, la abracé. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Te ir regalando abrazos? Gracias. ¿Cómo te llamas? Camila. Camila, me pareciste atractiva. ¿Tenés clase? Sí. ¿De qué? De evaluación y medición. Evaluación y medición, ok. ¿Qué estudias? Psicología. ¿Y yo soy buen psicólogo? No tiene nada que ver, pero más bien la pregunta es, ¿me comunico bien? Sí. ¿Sí? Sí. Porque estudio comunicación social, si ves. Me gusta socializar con las personas. Soy Sergio. ¿Presento? ¿Tenés novio o algo así? No. ¿No? No. Eso es bueno. ¿Quién quita que aquí pueda surgir algo, yo que sé, a futuro? Vos estudiando aquí, yo también estudiando aquí. Y que nos sigamos viendo vos y yo. Ok. ¿Tenés WhatsApp? Sí. A ver, carajo. Está que se me descarga. ¿Tenés WhatsApp, cierto? Sí. Ok, mira. Guárdate ahí, tu nombre y tu celular allá abajito. No, aquí. Ah, ¿vas a colocar el apellido? Sí. Yo soy Sergio Amacha, para que te acordes de mí. Yo sé que este momento va a ser muy único en tu vida. Y nada, te escribiré y para que nos sigamos conociendo. Yo también estoy un poquito de afán. ¿Listo? Ok, vale. Vale, te dejo. Chao. 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 Ok. Como se dieron cuenta, fue un abordaje de inicio a fin. O sea, le pedí el número del teléfono al final. Pero, miren que cuando yo la abracé al final, yo me mantuve ahí. Le doy un beso acá, luego acá, luego aquí y luego... ¿Cómo estás? Bien, súper. ¿Saliendo de clase? ¿Cómo te fue? Bien ahí. ¿Regular? Ah, no, te fue regular. Ay, más o menos. ¿Por qué? Te veo como... Estoy perdiendo una materia, entonces estoy más o menos. ¿Qué materia es? Eso se llama percepción. ¿Percepción? Uy, pero eso en psicología como es, es como... ¿Cómo uno percibe el mundo? Sí. ¿Sí? ¿Tiene que ver con eso? Pero en el teológico, o sea, en los sentidos, todos... Tocan a aprender cómo funciona. Está sexy. Está bastante sexy. Sí. ¿Qué vas a hacer ahorita? Voy a ir a mirar a ver qué hago por ahí. ¿Qué vas a hacer conmigo? Muy bien. Tenemos una cita pendiente y tu ropa no está invitada. Ah, ¿no? No. ¿Falta ver cuándo? Vale, una vez, sacamos algo loco. Vámonos, nosotros. Escapémonos. Uy, eso está donde. ¿Con qué clase tenés ahorita? No, no tengo clase. Voy a ir a mirar a unos amigos igual. Ahorita de las 4 caerón de la marja, entonces... A ver qué pasa. O sea, unos amigos que te vas a ver a las 4. Oh, te vas a ver ya. Voy a ver si tengo unos amigos por ahí y a las 4 caerón de la marja. Voy a hacerte infiel. ¿Ah, sí? ¿Me vas a hacer infiel? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Porque es normal, sí. No hay que rendirle cuentas a nadie. Eso es cierto. Hay que ser libre y que no lo sabes. Yo no, o sea, en tu vida, yo no la puedo capturar y que solamente sea a mí. Estás muy sexy. Resaltás ante todos aquí. Tu negro con tu piel blanca. Ya te lo habían dicho y por eso está sexy no para mí, sino para ese otro hombre. Ese otro hombre o no? Te gusta pellizcar, ¿no? ¿Por qué? Mira que estoy frío. Sí, estás aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás hablando? ¿Te habías de parla, no? Estoy con unos amigos. Bueno, unos amigos que estaban por ahí y ahorita nos vemos con ellos. Me gusta aquí, en el entorno. Le hace buen suelo. Qué chévere. Uno, dos, tres. Quería adivinar su peso. Por pesas 55. ¿Cinco? ¿No? ¿Cuánto? 58. Uy, pero casi le pegó. Colocar los bracitos aquí arriba. Eso. Sí, 58, efectivamente. ¿Y entonces qué vamos a hacer bujillo? Pues no sé, tú no has dicho nada. Lo vamos a oír. Ahí me metes un insecto, una iguana. ¿En dónde? Me indieste una iguana y un hueso. ¿Una iguana? Un coso ahí que salta. Ah, sí, que te dio susto. Es espectacular, tienes que replicarlo con tus amistades. Y después te pusiste re tierna, ¿no? Ah, sí, estoy tierna. Yo hoy te hambre tan tierna. Entonces, ¿cuándo nos vemos? ¿A qué hora te desocupas hoy? No sé, pero hoy a las 4 yo creo. ¿Por qué hoy? Ah, pero hoy no es... Hoy no es martes. Vos decís que podías las partes y los jueves, ¿no? Ah, hoy es jueves. Ah, ok, de razón. ¿Y si me has extrañado? Un poquito. Un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué es cierto? Mucho. Un poquito. ¿Querés que hagamos algo loco? Para vos, digamos, para tu experiencia. Pues, ¿a qué estemos hablando por vosotros? No, o sea, me refiero ya mismo. Porque mientras yo estoy aquí con vos, vos quién sabe qué locuras vas a hacer con otra persona en otro lado. Entonces, mientras... Pues, no sé. ¿Cuál de los dos está más bueno? ¿Y si me cambiaste? Sí, no, no, no. No, pero... Respira, los dos están como aquí. ¿Sí? No, 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 no. Tienes que decir que yo soy el más bueno. No mentiras. Pues, yo tengo mi autoconcepto. Yo soy el mejor. Bueno, ok. Un piquito aquí. ¿Y si me lo puedes ver ahí? También me lo puedes ver aquí. Si me lo puedes ver ahí, también me lo puedes ver. No pasa nada. Es algo loco. No, porque aquí está la gente y ya te conocen, ya tienes fama de parrero. ¿Dónde ves a alguien mirándome o algo así con fama? Nadie. ¿Vemos este momento como algo único? No, no. ¿Después ahí miramos por el pasado? Un piquito nada más. No. Un poquito rápido así. ¿En la mejilla? En la mejilla. En la mejilla. Mis admiradores me miran. Yo creo que es por ese lado. Yo creo que es por ese lado. Sí. Pero bueno, luego nos desquitamos. Vale, chao. Te dejo. Chao. Bueno, señores, con esta interacción quiero colocarles un poquito en contexto. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Yo, semanas atrás, yo ya la había abordado a ella. Es decir, en esta interacción que ustedes acaban de ver, es la segunda vez que la abordo, como por pura coincidencia me la encontré. Resulta que en esa época, unas tres semanas atrás, la abordé y pasaron cosas realmente macabras y perturbadoras. Ustedes ya sabrán cosas que no pueden salir en YouTube, ¿no? Y aquí me la encontré por pura coincidencia. Y miren lo que yo le dije. Quiero que ustedes practiquen esa frase que ya está testeada. Vos y yo tenemos una cita pendiente, pero tu ropa no está invitada. Y miren cómo reaccionó ella de súper bien. Ella dijo, ah, no, habrá que ver. Entonces, lo que quiero que se den cuenta en esta interacción es que la chica ya, digamos que ya está predispuesta porque ya habían pasado cosas con ella realmente macabras y perturbadoras. Todo pasó ahí y la chica no accedió al beso. Yo intenté mandarme por el beso, pero como ese es su sector, ella vive por ahí. Entonces, ustedes saben que las mujeres son muy señaladas de putas, de zorras, de zungas. Entonces, ella dijo, aquí no. A pesar de que ya habían pasado cosas realmente brutales. Sí, ustedes me entienden, cosa que no se puede mostrar en YouTube. Entonces, el punto es que, listo. La interacción quedó ahí para un próximo encuentro y ya que pasaron cosas realmente macabras. Resulta que miren este mensaje de texto de WhatsApp dos horas después. Miren lo que me envían. Listo, yo la dejé en visto. O sea, no estaba como yo, en plan de, ustedes saben, no quería yo en ese momento. Y en la noche, yo hice una llamada. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? Por aquí en el U. Fijente para la casa. ¿En la U? Fijente para la casa, en el U. ¿Acabas de salir de clases o qué? No, acabo de salir de... De... ¿De qué? ¿De algo muy sugestivo? Sí. Ah, o sea que estás satisfecha. Un poco menos, un poquito. Ahí a medias. Eso es bueno, eso es bueno. Nada, yo simplemente te estoy llamando aquí porque nunca hemos hablado por vía celular, en minutos. No, casi nadie me ha hablado. ¿Qué haces de salir de clases? Acabo de llegar al apartamento también. ¿Sí? ¿Pasite eso o no? Un 50%. ¿Cómo te fue en la universidad? ¿Sí parlaste? Parlé un ratico, pero nos fuimos como a los... Como a la media hora. Creo que vos me viste ahí en la plaza. Sí, yo te vi. Estabas esperando que me hablaras. Sí, querías que te hablara y que pasara. Que pasaran qué cosas. Ya sabes. ¿Algo muy sugestivo? Sí. ¿Y vos en este momento estás pensando en algo sugestivo? ¿Algo sugestivo? Sí, un poquito, pero es de algo. Porque podríamos redireccionar todo para Chapinero. Ay, pero ya no alcanzo. ¿No es que yo estoy yendo para la casa? Son ideas que se me vienen a la mente y quizá podrían surgir cosas bastante interesantes. Pero ya no alcanzo. ¿Tocó todo bien por ahí? Sí, yo sé. Esta es como la puerta que acabamos de abrir para que vayan pasando cosas sugestivas en el futuro. Si quieres, por mí no hay problema. ¿Por vos no hay problema? No, a mí me gustaría. Tienes unos labios muy lindos. No puedo esperar verlos apretando mi verga. Oh, qué tierno, qué poético. Acción poética, Mugafex. Acción poética, Mugafex, Bogotá, Colombia. ¿Vos sabes cómo soy? Por lo general no me guardo las cosas. Madiín, Ocrania. Madiín, Ocrania. ¿Por qué me conoces tanto? ¿Me estás investigando? Porque puedes hacerlo en una investigación. ¿Acaso sos satánica? También. También haces rir. También, soy oscuro también. ¿Cogiste un par de cabellos míos y estás haciendo un vudú? Sí. Madi, era la casa ahorita a prendértela. Sí. ¿Ya vas para tu casa entonces? Sí, ya voy para mi casa. Bueno, ya sería otro día a cuadrar. Bueno, vale. Fue bonito este hoy. ¿Y si te gustó que nos hayamos visto hoy un ratico de pura coincidencia? Sí, fue lindo. Sí, me alzaste también. A mí me surge una idea muy, muy curiosa que te la quiero preguntar directamente. Bueno, es una pregunta. No sé si estás en un ambiente para responder este tipo de preguntas sugestivas. No. Está servido el ejercicio porque me puse alzar. ¿Viste que sí? Te pude cargar. Aguanté con tu peso. A pesar de que sos flaquita, aguanté con tu peso porque yo también soy flaco y me desborono. No, estás perfecto. Estoy corpulento, ¿te gusta? Sí, sí. ¿Y qué otra cosa te gustaría hacer? Ay, tú ya sabes, pero estoy ahorita y no puedo. Ya estás satisfecha. Sí, pues eso es que no puedo hablar con este mejor. Aparte de tus dedos, ¿qué otras cosas te metes para masturbarte? Sí. ¿Sí? Aparte de tus dedos, ¿qué otras cosas te metes para masturbarte? Sí, no, sí. Pues aquí no puedo hablar. Ay, estás en un ambiente muy social. Te entiendo, te entiendo. Carajo, pero somos libres. Es que importa que el de al lado escuche consolador, monedas, pepinos. O sea, despideme, guardamos todo eso. Yo sé, yo sé, te entiendo. Bueno. Por eso tampoco te quisiera dar el vestido en la universidad. Sí, estaba muy sexy con ese vestido negro, llamando mucho la atención. O bueno, por lo menos lo hiciste conmigo. ¿Cómo estás conmigo? Fue muy interesante que nos hayamos visto hoy de pura coincidencia. Si algo quieres, hablamos entonces, ¿cuadramos algo? Me parece, me parece, cuadrar a futuro algo para ver que otras cosas macabras y perturbadoras salen en el camino. Un poco. Hay que meterle dinamismo con látigos, vendas y esposas. Con todos los juguetes, pero hay que hacer una inversión entre los dos. O sea, yo no voy a comprar todo, ¿no? Porque eso es 50-50. Eso no es así. O sea, sí somos los hombres y todo, pero los hombres nos gastamos todo el tiempo. Feminismo puro. Vos sos feminista. Yo soy machista. Imagínate ahí que puede surgir. No, pero es que el feminismo persigue la perspectiva de género. O sea, gana el feminismo. Acabar con todas nuestras presentaciones. Deberíamos hacer una película porno, vos y yo. Uy, ¿cómo le pondrías? Se llamaría Muvasex. Ah, no, pues sí, si solo tú eres el protagonista. No, pero con vendas, que no se vean nuestros rostros. Si solo tú eres el protagonista, entonces si le pones Muvasex, mi nombre no existe. Bueno, podríamos llegar a un acuerdo ahí, pero vos sabes qué. Yo tengo una red de distribución en la cual podríamos ser virales, pero la gente dice, uy, pero ¿quiénes serán? No se vean sus rostros. No, sí, ya estoy creyendo que me voy a prestar para él. Ah, carajo, pero podemos llegar a un acuerdo. Ni qué acuerdo, ni qué nada. Ya, ya, relajate. Estamos hablando mucho, cállate. Estoy hablando contigo, ¿con quién más crees que estoy hablando? ¿Con otro teléfono por aquí o qué? ¿Por qué me dijiste cállate? Eso no me creo cero. ¿Te gusta la dominancia? No, eso no me creo cero. Claro, que ya estoy practicando con vos, tenés que acostumbrarte. No, yo no me acostumbro a ir. Bueno, ahí vas conociéndome. Amigo, tienes que ser tierna y bonita y ya. Tierna y bonita, pero de vez en cuando un poquito brusco es bueno, porque le da variedad. No, tampoco tan brusco, tampoco, amigos. Pero es que en mi ciudad se dice normal, cállate, yo a todo el mundo le digo cállate. Uy, no, eso suena muy grosero. Dímelo, dímelo, a ver cómo se sonaría. Eso suena muy grosero. Eso es muy feo. Ahora yo soy el grosero. Pues es que cállate, se hagan a mi grosero. ¿Sonó muy brusco? Sí, claro. Bueno, que yo ya estaba metido en el rol sexual y quizá me dejes llevar. No te dejes dar tanto en esas palabras. Vale, vale. Entonces... Solo cachetadas, ni en el aire. Vale, nos hablamos por el whatsapp. Nos hablamos por el whatsapp. Vale, te invitamos a ver el beso. Vale, entonces... Te mando un abrazo. Vale, vale, un beso. Un beso, un beso donde la luz no llega. Un beso en el pene grande. ¿En el pene grande? Sí. Pero así con Mordisquito sexy. Dime. Con Mordisquito y el clan de abajo. Ah, sí. Así que me gusta mucho. Vale. Nos escribimos. Un beso. Un beso en el pene grande. Chao. Chao. La llamada fue bastante sexual y brutal. O sea, la chica ya está lista para... Tink-un-tan. Es decir, para que pase algo macabro y perturbador con ella. Ahora, si se dieron cuenta, pues... Nosotros como seductores tenemos la libertad de acostarnos con una, con dos, con tres viejas... Hasta la semana. Y tener muchos besos en una fiesta. En este año 2017, o en esta nueva era, las mujeres también están como en ese rol. Y esta chica es como de ese tipo. Es bastante como liberal. Lo que pasa es que la sociedad, cuando ve a una mujer de ese tipo, la señala de puta, de zunga, de zorra. Porque todo el mundo tiene su cabeza instalado que los hombres sí pueden hacerlo, pero las mujeres no. Y listo, señores. Espero que te haya gustado este video de interacciones reales, de llamadas reales, de sexo real. Del mundo real de la seducción, que es tan realmente hermoso. Anoche hubo un ataque de hackeo en el búnker. Fueron más de 15, 20 videos pornográficos que anoche subieron, porque lo subieron a un grupo de Facebook que se llama Solas y Solas. Solos y Solas. Una chica lo subió. Yo siento que esto fue un ataque de un feminazi, de una chica feminazi, también de esos hombres niños ratas, que piensan que este tema de la seducción no funciona. El único medio de comunicación que ustedes van a tener conmigo es simplemente aquí, YouTube. Voy a salirme hasta de mi propio grupo del búnker, porque estoy agotado. Estoy aburrido, estoy mamado de que pasen este tipo de cosas, porque no pasó solamente una vez. Pasaron dos veces. Hoy me desperté como a la, temprano, como a las 6 de la mañana, y lo primero que encuentro en el WhatsApp son 10 mensajes de amigos, compañeros seductores que estaban metidos en el grupo de WhatsApp del búnker, y diciéndome, hey Mua, ¿por qué me sacaron? ¿por qué me sacaron? Miren lo que pasó, miren lo que está pasando. Están subiendo, está, mejor dicho, puros mensajes. Y cuando me doy cuenta, hasta a mí me eliminaron. Lo que yo siento que pasó es que yo tenía cuatro administradores ahí, y uno de ellos fue vulnerable, y terminó eliminando el grupo, no supo lidiar con la pinche situación. Tú como líder, tienes que saber lidiar con estas situaciones. Hasta a mí me eliminaron, el grupo ya no existe, y ya no va a existir nada del grupo del búnker ni del WhatsApp. Espero que me dejes aquí en los comentarios tú qué opinas de este tipo de situaciones. Y yo soy Sergio, Amaya Muafex, y nos vemos hasta la próxima semana. Chau, chau. Chau, chau.